Mi fiesta, la fiesta de la inauguración de la casa, yo pienso que la vamos a hacer en unos 25 a 30 días, ¿ok? Para que estén pendientes, porque la casa la compré con un acuerdo de que las personas no se podían salir, los dueños de la casa. Entonces, se van a mover como en unos 25 días por ahí. Y ya que me la entreguen la casita ahorita, pues ya yo me voy yo para allá. Me voy para allá y pongo la fecha para la inauguración. Bueno, ustedes pueden ir, va a ser gratis todo, comida, cerveza, refrescos, música, todo gratis. Y pues voy a tener bastante seguridad y ya luego les voy a decir lo que va a haber en la fiesta. Se van a quedar sorprendidos. Les voy a transmitir en vivo y les voy a enseñar a todos los que no vayan o los que sean. Y se van a quedar sorprendidos cuando vean lo que va a haber en mi fiesta. De verdad se los estoy diciendo. Lo que va a haber en esa fiesta es algo que no cualquier persona los puede tener. Y ustedes van a ver qué es lo que voy a tener. Pero no estoy inventando. Solamente digo la verdad. Ustedes van a ver lo que voy a tener en mi fiesta. Y me siento bien feliz porque Dios me da esa oportunidad. Y pues más adelantito se los voy a decir ya que esté todo confirmado. Hoy hablé con esas personas y estamos arreglando todo. Güey, deja de prometerles a tus pobres penderregas, güey. Que les vas a dar de comer y que va a haber cervezas y que va a haber refrescos y comida. O sea, güey, en tu cumpleaños no les diste a todos de comer. No vengas con mamadas, cabrón. O sea, no mames. Y del grupo que estás hablando, güey. O sea, firme no creo que sea. Porque no se presta para esas mamadas. El flaco, menos. ¿Quién vas a traer? A los chapulines verdes de Michoacán o a los piojos azules de la sierra. No mames, güey. A tus mamadas de fiestas nadie quiere ir. Pero no andes prometiendo porque la gente va a llegar a exigir. Mejor diles a tus penderregas que lleven su lunch, su cama y su vacinica. Ah, y otra cosa, güey. Oye, no te cansas de estar acostado todo el puto día en la cama. No mames, güey. Eres un pinche huevo. No mames.